Arranca el peor viaje de tu vida, mirá, ahí está el micro. Fin de semana en Cariló, dice... Lo vamos a pasar a buscar en Remis. No, se la hacemos toda completa. La víctima, el amigo Juan Carlos Arce, 54 años. Cómplice de su mujer, Sandra Rodríguez. No, lo que va a sufrir, pobre hombre. Mirá, lo pasamos a buscar con un Remis por su casa. No, hagámosla completa, hagámosla completa total. La felicidad de un hombre que le dijo a su mujer, pepe, 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 preparate porque te agarro en Cariló y allá va. Y agarro, tengo vaso. Si tenemos cinco, volvemos con diez. No. Mirá, ahí llega el micro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, vas recibiendo vos los boletitos. Todos actores nuestros ahí, ¿eh? Bien. ¿Tenemos que llevar este? Sí, este déjeselo arriba y lo controla después Darío, así lo acomoda mejor. Bienvenidos, ¿eh? Hola. Muy bien. Consuelven el pasaje. Arriba. Nueve y diez, ¿no? Vamos, que nos volamos. Acá. Miren esto. Siga a su asiento. Nueve y diez. Me siento. Que sentís frío ahí afuera. Señor, le hago una preguntita. En el pasaje, ¿qué número de asiento tiene usted? Nueve y diez. Ah, qué macana. Miren, nosotros también. Ah, de diez. Entonces, ¿cómo me quedo? ¿Qué problema es con esto? A ver si puedo llamar a la chica. Oh. ¿La chica tiene algún número? Sí, tenemos el mismo número de asientos con el señor. Nueve y diez. Y nosotras también. Yo le pido, por favor, si usted puede cambiarse de asiento. Porque las chicas perdieron el micro, porque no podían viajar. Y es un cambio nada más. ¿Qué? De favor. Muchas gracias. ¿No tiene problema? Yo lo acomodo en el fondo. Lo que sí... ¿No hay otra? Bueno. Mirá qué caballero. Qué cordial. Muy bien. Allá va. Mirá qué caballero Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. Es que se me siento. Mirá, muy amable. Le pido disculpas nuevamente. Es que es un fin de semana tranquilo. Mirá. ¡Oh! ¿Quién es? Perdón. ¡No! 29 y 30. 29 y 30. ¡No! ¿Otra vez? No. Sí. El 9 y 10 nos cambiaron acá, ahora. No es culpa mía. Habría que llamar a la señorita. Nosotros tenemos el 29 y 30. Ah, no. ¿Usted es el señor? ¿Apellido? ¿Sabe qué pasa, señor Arce? Nos fijamos mal, porque 9 y 10 eran los asientos. Claro, pero eso es la hora en que fue el pasaje emitido, ¿me entiendes? ¿La hora? En realidad usted tiene el pasaje 17 y 18. Ese fue el error. O sea que, ¿ahora dónde voy? Me tiene que volver a acompañar al asiento que le corresponde. 17 y 18, estos son sus asientos. ¡Malenca! Mirá la pareja de mielero. El bolsito ahí arriba, ¿sí? Vení, que te necesito acá abajo. No, así van a viajar. Y hay novios que son así fogosos. Oh, qué ardor. Debe de hacer dos días que se conocen. De verdad. Chicos. Chicos. Esos son los asientos. Acá nos dijo, ¿no? Sí, ahí dijo el 17 y el 18. Sí, me acaban de asignar el 17 y el 18. Usted, ¿qué número tiene? ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene? 17 y el 18. Está bien, mi amor, si estamos con el río o nosotros. Tres cambios de asiento. Sí, ¿no? ¿Y no habrá un cuarto? Ahí llegó, ¿eh? No, no, no creo. Gracias. Ahora sí, ¿eh? De nada. Qué momento, por fin. Pero adelante quedan los flacos, ¿eh? Espero que este sea el último asiento. Así arrancó. Sí, sí, claro. Esperá que esto recién comienza. A ver, vamos a hacer el último despacho. Dos músicos. Detrás de las paredes, raguña las piedras. Una de fogón. No. ¿Puedes pararlo un poquito? Un fenómeno. Estás volviendo loco. Una chiquita. Maestro, ¿qué pasa esto? Me da a tu. Arrendad adelante, ¿serio? No. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa, qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Tome asiento, tome asiento. No, no, tomo asiento así. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? ¿Eh? No sé. ¿Qué pasa por acá? Despacito, muchacho. Despacito. ¿Por qué no agarrás esas panderitas y las tirás a la c***? No, no. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Amor y paz, va. Le pasaba de todo. No, no termina acá. Uy, uy, uy. Uy, uy. Los novios. No, no. No, no. No, quiere matar a alguien. No, no. 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 No podés correr el asiento. Estás cogiendo la pierna. Sí. Pero... No. No. ¿Y suyo también se puede correr? Ya sé. Pero igual me voy a poner las piernas. Entonces, córrelo un poquitito. No se ve cómo. ¿Cuál es el problema, señor? Tome el asiento como quiere. Mira, flaco. ¡Vaya! No, vaya no. Levanta la siente. Poné la siente. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Tenta de tranquilizarte. Sentá. Sentáte. Tranquilízate. Empieza a ponerse nervioso, Juan Carlos. ¿Todo se va a viajar en avión? ¡Qué tuna, bebé! Llegan los alfajores. Mirá. Miren esto. Por acá. Vámonos con el té. Señora. Gracias. ¿Quién me queda por acá? Le agarró el hombre a Juan Carlos y mirá. Se mandó el alfajor completo. Mirá. Miren esto. A ver, disculpen un momentito. No coman el alfajor. ¿Alguno comió? No. Porque tuvimos un problemita. Nos confundimos de caja y... Están vencidos hace cinco meses. ¡No! Este... Necesitaría, por favor, que no lo coman. Usted no se preocupe. No le va a pasar nada. Cinco meses no es tanto tiempo. ¿Pero cómo no va a pasar nada? Igual. No, no va a pasar nada. No se preocupe. No se obsesione porque después se empieza a sentir mal. No le va a pasar nada. Si le pasa algo, me avisa cualquier cosa. No pasa nada. No, no, no. Acá ya es. ¿Eso te sabe? Esta es una de clown. No, esto es en dos horas y pico. No es todas juntas. La editamos nosotros. Tiene que estar deshace de la tira, No. ¡No! ¿Qué haces, madreco? La p*****, a tu hermana. Ponete un pañuelo. ¡Eso! Me estás bojando todo. Calmate, Carlos. Calmate, calmate, calmate. Esta es mucho frío. Calma, calma. Calmate. No, no. ¿Tu bares piña? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para! 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 Bien, ya no te voy a calentar, pues. No me caliento, se caga en la tierra. ¿Cuántas veces hacen esto? Sienta. ¡Para! 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 ¡No, soy biguita! ¡Oh, chiquirín! La cara de Juan Carlos. No me interesa. Mira lo que hice la señora. Pues eso es terrible. Después estamos contentos porque vamos a... ¡Ah! 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 ¡Alegría! 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 ¡Te dije que te lo metieron! ¡Ah! ¡Para! 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 Este es un chico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Este es un chico! ¡Que va! ¡¡Te va! ¡Pará! ¡Para! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Está bien. ¡El tranquilo se acabó! ¡Iran los pies! ¡Pará! ¡Cárlos! ¡Carlos, calmate! ¡Carlos, calmate que es para video match! ¡Pero un divino! ¿Cómo le van a hacer todo esto? Somos todos actores, mirá. Somos todos actores, queremos actuar. Muy bien, dale otro besito porque ella era el primer cómplice de todo esto, ¿eh? Bravo. Ahí tenés la cámara. Del otro lado está Marcelo Apinelli. Mandalo un saludo, no sé, decíle lo que vos quieras. Gracias, no tomás. Pobre Juan Carlos. Marcelo. Gracias.